Hola a todos, soy Raquel Suárez Quintana y este vídeo pues es para invitarles a la presentación de mi novela Crónicas de la Bruja a la Hija del Roble el día 21 de abril a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura ¿De qué trata mi novela? Pues es una historia sobre una jovencita bruja en una época medieval que huye por temor a su poder, a esa magia que tiene y también tras enfrentarse a la reina Hermina que también es una bruja En su vida pues nuestra protagonista que se llama Eva descubrirá un mundo de fantasía, un mundo de la magia en el que por verá que no es una maldición, también se encontrará pues con personajes que la ayudarán a madurar a sobrepasar momentos de tristeza, a ayudarla en este viaje que tiene y sobre todo a descubrir que tiene un destino y que ese destino pues no puede huir de él y debe enfrentarlo ¿Por qué creo yo que es importante para los lectores que descubran esta historia? Pues porque aparte de ser una historia de fantasía es una historia donde el protagonista, la protagonista y los protagonistas todo madura y hay un cambio desde la niñez o desde la adolescencia a la mujer que se convierte además de que pues refleja muchas veces actitudes y situaciones del ser humano y momentos reales entonces es una historia creo yo en la que la realidad y la fantasía están más unidas de lo que parece y bueno pues con esto yo les invito, repito el próximo viernes 21 de abril a la siguiente la tarde en la casa de la cultura les invito a que vengan a la presentación de la novela y que descubran pues este mundo fantástico que es el real muchas gracias a todos y espero verlos al menos